Las calles de la ciudad de Oaxaca se vistieron otra vez de música, folclor y colorido. Con el desfile de las ocho regiones que participarán este primer lunes del cerro, iniciaron el pasado sábado las actividades de la edición número 84 de la Guilaguetza en Oaxaca. Con orgullo, los bailarines vistieron y lucieron sus trajes regionales para compartir con propios extraños sus danzas, jarabes y zones. Mucha emoción y mucha felicidad de representar a Villa Sola de Vega, distrito, y traemos nuestras tradiciones, nuestros zones y chilenas para Oaxaca y para el mundo entero con toda la alegría y la felicidad de representar a un distrito. Para mí todos los años han sido magníficos, todos los años tienen su propio granito de arena y todos tienen una identificación especial con la gente, con las demás personas y creo que cada año es una experiencia nueva, pero creo que esto es maravilloso por toda la gente que se reunió y por lo que estamos presentando el día de hoy. Bueno, es una alegría enorme representar lo que es mi delegación de Tlacolula de Matamoros, las costumbres y tradiciones. Ah, que deben visitar Oaxaca, sobre todo, y todas las delegaciones, municipios, porque hay mucha gastronomía, mucho por conocer. A diferencia del convite magisterial y popular, ese desfile inundó de color y alegría a los miles de oaxaqueños y visitantes que se reunieron en el Centro Histórico para vivirlo. Hemos bailado, nos han regalado el pañuelo, ha sido fantástico. Recomiendo a todo el mundo. No, 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 que venga todo el mundo, es fantástico, la gente es muy amable y es muy bonito. Y el mezcal está muy bueno. Fantástico. Muy bien, una fiesta maravillosa, mucho color y nos lo estamos pasando fantásticamente. En punto de las 18 horas y acompañados por bandas de música, los alegres participantes iniciaron un recorrido desde la Cruz de Piedra. Al toque de la chirimía y los tambores de los valles centrales, invitaban a todos a participar en la fiesta. La diosa centéotl Leticia María Reyes Salinas, originaria de Jamiltepec, encabezó el recorrido que terminó en la Plaza de la Danza. La Gela Getza, considerada como una de las celebraciones étnicas más importantes de América Latina, se presentará hoy en dos ediciones y se repetirá el 1 de agosto con la octava. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.